Hoy queremos informarle a los chinchinenses y especialmente a los habitantes de Barrios Unidos del Sur que el servicio de agua fue suspendido desde el pasado miércoles 23 de septiembre debido a un fuerte aguacero que generó daño en el muro de contención y en dos tubos de 14 pulgadas que conducen el agua desde la bocatoma hasta la planta Los Cuervos. Por eso se están realizando unas obras de reparación que esperaban terminarse el fin de semana pero que debido a la topografía de las características del terreno donde se produjo el daño se ha generado un retraso. La empresa Empocaldas nos ha garantizado que entre la noche de hoy y la madrugada de mañana tendremos el restablecimiento del servicio y que gracias a las reparaciones que se han hecho y el cambio de una tubería en asbestosimiento aún más flexible va a permitir una mayor durabilidad.